¿Cuál ha sido el mejor once de la Eurocopa? Te lo contamos en Kaisers. ¿Qué tal Diego? Mal, porque para algo que sé, que iba a decir, ¿sabes cuál ha sido el mejor once de la Eurocopa? Sí. No, aún no lo sabes, porque lo vamos a discutir aquí. Bueno, yo sé cuál es el mío y lo voy a anteponer al tuyo. Oye, hemos subido la Eurocopa, hemos tenido la oportunidad de ir a ver a los partidos de la Selección Española, de todos, gracias a esta gente de aquí, a SEAT. Así que, en primer lugar, queríamos agradecerles la oportunidad de haber vivido nuestra primera Eurocopa. Y ahora sí, Diego, vamos a hacer el once ideal. Sí, efectivamente, estoy buscando mi libreta. Está aquí detrás, que es negra, y se camufla con la mesa porque tengo algunas anotaciones. Y bueno, hay que decir, explícalo tú, que lo vas a explicar mejor. Sí, no, no, hay que recordarle a la gente que en nuestro Instagram, Kaisers Fútbol, hemos estado toda la Eurocopa poniendo notas a los jugadores con cinco estrellitas máximo, aunque solo uno se lo ha llevado hasta ahora, y estamos haciendo este vídeo antes de la final. Efectivamente. Igual alguien nos tropedea. Efectivamente. También por recordar, entre tú y yo hemos visto todos los partidos de la Eurocopa, absolutamente todos, hasta el peor. Así que, bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, por la portería. Venga, la portería. Yo tengo varios nombres apuntados, quiero que los debatamos ahora. ¿Vale? Porque están como opciones Jan Sommer, que es el único que se ha llevado las cinco estrellitas de puntuación en nuestro Instagram. Pickford, que también ha hecho una buena Eurocopa con Inglaterra, y que hasta semifinales no encajó ningún gol. Donnarumma, otro hombre clave de la selección italiana, de la que mejor ha jugado de toda la Eurocopa. Unai Simón, que ha tenido sus altibajos. Y luego hay otros dos, como Hradeki, de Finlandia, que estuvo un nivel altísimo en las fases de grupos. Y Olsen, que fue clave para que Suecia llegase hasta octavos de final, que están ahí. Así que, no sé con cuál te quedarías tú. Yo tengo más o menos claro a quién meter. Me cuesta, dudo entre dos, que son Gigi Donnarumma y Jan Sommer, que va a ser mi elegido. Es el que más paradas ha hecho, con 22. Además le siguen selecciones más flojitas a nivel defensivo, como Turquía, Gales. O sea, que él realmente ha hecho una Eurocopa sensacional. Ese partido contra España es una exhibición suya. Mencionando, también, como dices tú, a Hradeki y a Olsen, que vaya a lo han hecho. Unai Simón, también es cierto que tiene mérito, porque era un jugador muy criticado. Al final ha conseguido sobreponerse a las críticas y a ese error en el partido contra Croacia, que es muy, muy grave. Y ahí se convierte en héroe, en partido contra Suiza, en la tanda de penaltis también es el héroe. Contra Italia también para otro penalti en la tanda. Claro, lo de Jan Sommer ha sido muy bestia. Sí, Unai Simón ha sido más héroe, como dices tú. Jan Sommer creo que ha sido más regular. Y Pickford, en cuanto a números, ha sido de lo mejorcito. Sí, pero a mí en sensaciones no me ha gustado nada. Yo le veía a todos los partidos pidiendo perdón, porque entregaba más balones a los rivales que a sus propios compañeros. Sí, o sea, yo creo que ha sido más mérito el no encajar de gente como Harry Maguire, que ahora hablaremos también de él, que del propio Jordan Pickford. Bueno, nos quedamos con Jan Sommer para la portería. Vamos con la defensa lateral-derecho. Tenemos varias opciones. Danfries, Di Lorenzo, que ha sido jugador importante en la selección italiana desde el carril diestro. Y eso que empezó como suplente, porque empezó jugando Florenzi. Sí, sí, sí. Juega Florenzi la primera parte del primer partido, de la Eurocopa, contra Turquía. Y luego ya entra Di Lorenzo y se ha quedado. Ya tengo que va a ser mi elegido, pero bueno, continúa. Azpilicueta, otro que tampoco empieza como titular, porque Luis Enrique comienza optando por Marcos Llorente para ese puesto. Y al final se acaba imponiendo a Azpilicueta y ha jugado muy bien. Es decir, la continuación de esa gran temporada que ha hecho también con el Chelsea, campeón de la Champions, la ha estado haciendo con España en la Eurocopa. Tenemos otras dos posibles opciones, como Kufal, de la República Checa. Jugador que también ha aportado muchísimo a nivel ofensivo a los jugadores checos. Y Stefan Leinder, de Austria, que a nivel goleador también ha estado ahí. Y Austria ha hecho una buena Eurocopa, ha llegado octavos de final. Yo me voy a quedar con Di Lorenzo, ya te lo he adelantado antes. Además de, como digo, por las sensaciones de juego, porque es el jugador con más tackles de toda la Eurocopa. El director me gustó muchísimo contra España. Es un lateral que también ha repartido bastante. O sea, Ferran Torres lo llevaba, acuérdate, lo llevaba enfilado. Y me ha gustado mucho su Eurocopa y me lo voy a quedar, aunque también la de Azpilicueta ha sido bastante buena. Pero como entra en el tercer partido me genera duda. Yo estaría entre los dos, entre Di Lorenzo y Azpilicueta. Pero bueno, vamos con Di Lorenzo. Y Danfres, si hubiera avanzado de rondas, probablemente vendría a Danfres. Sí, pero también voy a decir algo. Danfres ha jugado al carrilero. Tanto Di Lorenzo como Azpilicueta han jugado en laterales. Entonces Danfres marca dos goles y tal, pero creo que de lateral hubiese sufrido un pelín más. Entonces creo que también tener en cuenta eso, de cara lateral izquierdo. Y Di Lorenzo que ha bloqueado 14 disparos, lo cual también es muy importante. A nivel defensivo, Italia ha sido un show. Continúe, señor García Roita. Pasamos al centro de la defensa. Aquí hay muchas opciones. Tenemos a Imeric Laporte. Tenemos a Simon Keir. Tenemos a Harry Maguire. Pepe. Chiellini. Bonucci. Vermaelen. Oh, Vermaelen. Christensen. O sea, de... Bueno, Hummels. Hummels, Stones, Lindelof, Dragovic, Tomás Calas, Eric García. Creo que todos estos han hecho una muy buena Eurocopa. Al final esto lo decía en los detalles mínimos. Yo dudo entre cuatro para dos posiciones, que son los dos italianos. Chiellini y Bonucci, Laporte y Harry Maguire. Aunque Hummels me ha gustado mucho lo que ha hecho. Pero es que Keir es otro que tiene. Keir ha liderado a Dinamarca hasta las minifinales. Christensen también ha hecho una muy buena Euro. Pero es que lo de Keir ha sido muy bestia. Y en cuanto a exhibiciones individuales, yo creo que Pepe y Vermaelen, además en un partido Portugal-Bélgica. Brutal. Pepe seca a Lukaku, nada más y nada menos. Y Vermaelen seca a Cristiano Ronaldo, a los dos máximos voladores. Además los dos con 55 años. Cada uno. Vermaelen tiene 36, Pepe uno más, creo. Pepe yo creo que tiene 38, 39. Sí, por ahí va, por ahí va. Pepe seca a máximos voladores, he dicho, pero está para el 3-5 por ahí. Sí, sí, correcto. Yo creo que me quedaría con Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, probablemente mejor central de la Eurocopa. No me atrevería... Bueno, sí. Para mí sí, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser. El caso, tengo aquí algunos datos. 637 pases siendo central, que es una locura. La gente que ha visto los partidos de España sabe de la influencia de Laporte en el juego de la selección por lo importante que es sacando el balón. 94,7% de acierto, que es muy complicado. Y sobre todo da más pases de medio alcance que cortos. Que tú ves esto en un central y dices, te puedes imaginar que es un pase al central diestro para que saque el balón. Entre centrales. O sea, es saltarse de la primera línea con un pase de Laporte y empezar ya a jugar con Busquets, Pedri y tal, que es más sencillo. Es bastante habitual que un central tenga muchos pases, pero que tenga este tipo de incidencia en sus pases no es tan habitual. No, a nivel defensivo, la de duelos aéreos que ha ganado y duelos a nivel general. Y cinco ocasiones de gol, una por partido, que es muy complicado. Que un central degenere una ocasión de gol por partido es muy difícil y marca uno, recordemos. Así que para mí Laporte está dentro. Y el otro candidato es Bonucci. Es Leo Bonucci, porque dudas con Chiellini. Chiellini ha jugado menos. Bonucci a nivel también de desplazamiento largo es un espectáculo. Ha recuperado 21 balones. Claro, y sobre todo en Italia tenemos que meter a uno. Sí, la defensa. La defensa. A mí sabe mal dejar fuera a Simon Kiäer. Es que todos. Y a mí Maguire. Sí, o Maguire, tío. Maguire ha hecho un año. A nivel defensivo, Inglaterra ha sido una roca. Sí, sí, sí. Ha encajado un gol. O sea, yo creo que como mucho el cambio que haría sería Maguire por alguno de los dos, pero... Yo lo de Kiäer, tío, lo de Kiäer. Pero bueno, al final vamos a tirar de Bonucci y de Aymeric Laporte. Lateral izquierdo. Bueno, nada, esto es difícil. Como opciones. Jordi Alba. Vale. Maele. Vale. Spinazzola. Vale. Luke Shaw. Vale. Y luego tenemos ahí más opciones como Gossens, que hace un muy buen partido, pero luego... Sí, contra Portugal. No hace mucho más. Y Zuber, jugador de Suiza, que da bastantes asistencias. También juega como un carrilero y eso también es un punto extra para él para que pueda sumar a nivel ofensivo. ¿Tú con quién te quedas? Pues es la posición por la que más he dudado. Porque me ha gustado mucho el torneo de Maele. Y autor de la asistencia del gol de la Eurocopa. Sí, Maele me ha gustado mucho. Jordi Alba me ha gustado mucho. Spinazzola. Me ha encantado. Sobre todo a nivel ofensivo creo que ha aportado bastante. Pero me voy a quedar con Luke Shaw. No sé si estarás de acuerdo. Entiendo que no. Tres asistencias. Creo que ha hecho muy buen torneo. Además, a priori va a jugar Ben Chilwell. Pero tiene el tema del COVID y tal. Se cae. Luke Shaw a full. Y yo me voy a quedar con él. Zuber, cuatro asistencias. Como carrilero. Claro, pero como carrilero. Es que es lo que decíamos antes. Luke Shaw también es lateral. Y Maele también juega de carrilero. Efectivamente. Y para mí el carril de izquierdo entero de Inglaterra me parece un escándalo. Con Luke Shaw, con Declan Rice en el doble pivote en la parte izquierda y con Raheem Sterling. Es una barbaridad. O sea, todo el peligro de Inglaterra va por la izquierda y es que es tremendo. Estoy de acuerdo en que Luke Shaw ha hecho una Eurocopa muy buena y además no se esperaba tanto de él. Porque decías, ¿quién va a jugar lateral izquierdo? Ben Chilwell. Y al final ha entrado Luke Shaw. Incluso yo pensaba que optarían por un jugador a pie cambiado tipo Trippier. Que en algún partido sí que ha jugado ahí de lateral zurdo. De su plena ha entrado uno. Antes que a Luke Shaw. Y al tener Luke Shaw ha jugado titular, ha tenido muy buenos números, ha jugado muy bien. Pero yo aún así me quedo con Maele. Ya que hemos dejado fuera a Kier, concédeme esto y metemos a Maele. Te lo concedo, te lo concedo pero me duele. Centro del campo. Aquí tenemos jugadorazos. Tenemos a Sergio Busquets, que se perdió los primeros partidos por COVID. Los dos primeros. Pero en cuanto aparece, cinco goles contra Eslovaquia marca España. Cinco goles contra Croacia marca España. Exhibición también contra Suiza. Juega muy bien contra Italia. Busquets. Jorginho. Qué temporada de Jorginho. Revene Champions en Eurocopa. Granit Xhaka. La exhibición del año también contra Francia en octavos de final. Pierre-Emil Heubert. Luego también tenemos a Nicolo Varela. Tenemos a Declan Rice. A Calvin Phillips. Los ingleses, ojito, porque han formado un centro rocoso y de los buenos. Tenemos a Echdard de Suecia, que también ha llevado su selección hasta los octavos de final. A Dillaini. Dillaini Heubert también me han encantado. Me han flipado en esta Eurocopa los jugadores de Dinamarca. Le han dado muchísimo partido de los más completos sustentos del centro del campo. También está por ahí Berratti, Pedri, Pogba. Aquí yo creo que hay muy buenos jugadores, pero hay tres que han hecho un rendimiento excelente esta Eurocopa. El primero es Jorginho. Totalmente. Además del nivel ofensivo, de cómo distribuye el juego, de cómo abre esta Italia, que da gusto verla jugar. Es el tercer jugador que más pasas ha cortado. El segundo es Sergio Busquets, que como dices, nada más entra, cambia a España por completo. Me parece que se llevan dos MVP consecutivos de partido. Pero lo mejor de Busquets es que le da algo diferente a España, porque no solo roba gracias a su colocación y a la longitud de sus extremidades, sino que además Busquets te genera una fluidez en el juego tan rápida que le da un toque extra a España a nivel ofensivo. Y es recibir balón y de primeras te mete un pase, te filtra un pase entre líneas, que te rompe una línea y le permite a Pedri o a Dani Olmo o al que sea, encarar a la defensa rival. Siendo el lento, hace su equipo rápido. Es algo curioso. Y el otro día leía en el libro de Miguel Pereira, el de Sueños de la Euro, una frase respecto a Matías Sindelar, que decían que jugaba con el cerebro en los pies, que me dio un poco de asco. Pero Sergio Busquets realmente hace lo mismo. Es un jugador lento de movimientos, pero el más rápido de la cabeza. Así que Jorginho Busquets es un doble pivote y podemos ponerlo en otro jugador un poquito más liberado, que puede ser... No, creo que va a ser Pedri. Vamos a ver, bueno, dime, dime. Estadísticas. Sí, estadísticas. Pedri no marca ningún gol, no reparte ninguna asistencia, no tira en toda la Eurocopa, al menos a puerta. Pero claro, para que te hagas una idea, hay una estadística que a mí me gusta mucho, que es ocasiones de tiro generadas. Esto lo que mide es la acción previa a un tiro, sea un regate, sea un pase, sea lo que sea. Pedri hace 27, o sea, Pedri genera 27 ocasiones de tiro para España. Esto hecho la media antes son 4 por partido. O sea, 4 tiros de España por partido pasan por Pedri. Sin Pedri eso no está ahí. Y aparte, lo que genera a nivel de pase, lo que genera a nivel de desatascar al equipo, de romper líneas, lo que ha jugado, lo que ha corrido. El jugador con más kilómetros recorrido es esta Eurocopa. Tiene que estar ahí. Y con 18 años. Sí, efectivamente. Y se traga 3 prórrogas este chaval. Sí, sí. Es que es una locura lo de Pedri, que no solo se traga esas 3 prórrogas, también con el Barcelona. Solo ha descansado una jornada contra el Eibar. Pero es que además el Barcelona ha jugado Supercopa, y una Supercopa que no era un partido, eran varios partidos. La Copa igual. Y el Barça ha jugado varias prórrogas este año. Y nosotros hemos visto algunas gracias también a Seat. Y Pedri ha estado ahí, tío. Que una cantidad de minutos, una acumulación de minutos para un chaval de 18 años, muy bestia. Y con una incidencia en el juego también muy importante. Sin sumar en cuanto a estadísticas, en cuanto a asistencias y goles. Pero sin cuanto a repercusión ofensiva dentro del juego. Así que Busquets, Jorginho y Pedri son nuestro centro del campo. Efectivamente. Vamos con zona atacante. Vale, ¿qué banda quieres? Voy a... podemos decirlo todos los que tenemos en cada banda. Y ya decimos a quién escogemos. Porque tenemos, por ejemplo, de Italia, Chiesa, Oberarri, que lo han hecho muy bien. Insigne, también lo han hecho muy bien. Tenemos tres opciones para escoger. Tenemos a Jarmolenko, de Ucrania, que ha guiado a la selección ucraniana. Aunque ha jugado también más en punta. Acaba jugando en punta. Acompañando a Jaremchuk, Mason Mondt, que también podría encajar de media punta. Pero lo vamos a meter ahí, escorado en un costado. Porque queríamos meter a Pedri. Tenemos a Dani Olmo. Tenemos a Forsberg. Tenemos a Damsgaard. Tenemos a Sterling. Raheem Sterling. Es muy difícil. Porque son jugadores que todos han hecho una Eurocopa muy buena. Pero te vuelvo a decir, hay dos que son excelentes. Y me cuesta mucho dejarme fuera a Emil Forsberg. Porque creo que todo lo que ha jugado ha sido bestial en 4-4-2 como interior izquierdo. Cuatro partidos, cuatro goles. Ha sido tremendo, sí. Y aparte, en el partido en el que se quedan fuera, contra Ucrania, da un palo y un larguero. O sea, podría haber marcado mucho más. Y me cuesta mucho dejarle fuera a Insigne también. Ya te adelanto que lo dejamos fuera de momento. Antes de la final estamos grabando esto. Pero vamos a meter, en primer lugar, a Damsgaard. Un chico de 20 años, que hasta la Eurocopa, lo he mirado antes, había jugado 191 minutos con la selección danesa. Esta Eurocopa ya lleva 325. Bueno, ya lleva no. Y que no la empieza como titular. No, no, no. Entra en el momento que sucede el tema de Ericsson. Y ahí empieza a ser titular. Y ahí empieza a tener repercusión. Hillman cambia el sistema de Dinamarca. De esa especie de 4-2-3-1. Al 3-4-3. Al 3-4-3, sí, efectivamente. Sí, al 3-4-2-1. Y ahí entra por un costado de Damsa, por el otro Brightwood. En punta acaba entrando también Kasper Dolberg, que también es muy importante. Y ha sido una de las grandes sensaciones. Ese partido en semifinales contra Inglaterra, en el que marca el golazo de falta. Uno de los goles de la Eurocopa. Damsgaard, sobre todo en cuanto a sorpresa, yo creo que tiene que entrar ahí por el costo izquierdo. Dos goles, una asistencia, jugar de la Sampdoria. Le entrené yo, como ya sabes. Así que en el fútbol, en la realidad, no. Y una Eurocopa sensacional, para mí tiene que estar ahí. Y por la otra banda, por la derecha, me has comentado tú antes, a hacer un poco la trampilla. Sí, porque en realidad ha jugado también en ese costado. Es decir, parte desde la izquierda que su posición ideal, Raheem Sterling. Y luego hay partidos en los que le acaban cambiando de banda y dan entrada a Jack Grealish, por ejemplo. Raheem Sterling en realidad te va a rendir donde sea. Y también su semifinal ha sido muy buena. Protagonizada también por ese penalti. Yo es una de las cosas más escandalosas que he visto mucho tiempo. Y más sabiendo, Raheem, que en la prórroga de una semifinal de una Eurocopa se ha decidido de esa manera. No sé, me parece muy llamativo. Llamativo y lamentable. Sterling, lo metemos. Sterling, el jugador más importante a nivel ofensivo de Inglaterra y probablemente en la Eurocopa. Tres goles, una asistencia. Participa directamente en 0,7 goles por partido. Que es algo bestial y además la sensación de peligro que genera. Como te decía, a mí el costado izquierdo de Inglaterra me ha fascinado. Y creo que parte culpa de ellos de Sterling. Y nos queda el delantero. Y nos queda el delantero. Tenemos como opciones Patrick Schick, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Jaren Chuk. Luego tenemos también por ahí Harry Kane. Sí. Tenemos a Kasper Dahlberg. Otro que no empezó como titular y se acabó imponiendo y haciéndolo muy bien. Y mi opción, yo te lo dije antes, es meter como falso nube a Dani Olmo. Una posición además en la que juegan también en semifinales. Y que creo que a nivel ofensivo es la mejor actuación de esta Eurocopa. El partido de Daniel Montuillo lo vimos en directo en el estadio. Cada acción es perfecta. Jugó como falso nube. Bajaba a recibir y le daba soluciones a España por todas partes. De primer toque, pum, toque y desmarque. Siempre le daba soluciones. Luego, con el balón de cara, encarando a la defensa italiana, también tenía desborde. Estuvo haciendo daño a Italia todo el partido. Sí. Dani Olmo me pareció brutal. Sí que es cierto que no juega como titular toda la Eurocopa. Juega tres partidos como titular, dos como suplente. Es el segundo máximo asistente de la Eurocopa después de Zuber. Contra las tres asistencias. A mí me ha encantado Dani Olmo y me parece que es el jugador que más disparos por partido ha hecho de toda la Eurocopa. Es bastante probable. España es la selección que más ha tirado y que más goles ha marcado. A mí Dani Olmo como falso nube es donde más me gusta. De hecho, le recuerdo la final del Europeo Sub-21 hace un par de años contra Alemania, que juega de falso nube. Es donde le descubrimos y decimos, hostia, Dani Olmo, tal, no sé, que marca un par de goles. Y el partido que vimos nosotros en Wembley suyo es un espectáculo. Pero yo voy con Patrick Sik. O sea, creo que marcar cinco goles. Porque quiero decir, con todo el respeto del mundo, Patrick Sik a su familia y a la afición checa. Dani Olmo es un jugador que ya ha demostrado que es muy bueno. Es francamente bueno, con el balón en los pies, a nivel goleador, todo. O sea, es un futbolista que tiene todo para ser uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada, fácilmente. Patrick Sik es un delantero de capacidades limitadas en los últimos años. Y ha marcado cinco goles en esta Eurocopa. Cinco goles que se los pone a sus nietos y dice, mi abuelo es Maradona. O sea, que dicen, este tío es lo que ha querido. Ha tirado quince veces en toda la Euro. O sea, cada tres tiros un gol de Patrick Sik, que es tremendo. Y yo me voy a quedar con él. Por el mérito que tiene el resurgir. El decir, oye, mira, vengo a hacer unas temporadas lamentables. Todo el mundo esperaba mucho de mí, no he hecho nada. Y llego a la Euro y soy mi Lambaros. O sea, yo me quedo con él. Yo me quedo con él. Además, Checo también. Sí. Sí, cinco goles. Es que eso es muy, muy bestia. Sí, quince tiros, tío. Un gol cada tres tiros. Sí, a mí igual Jarque mete dos goles en la final y se convierte en el máximo goleador del torneo. Pero no le meto por ser máximo goleador. O sea, le meto por el mérito que tiene el decir, hey boys, I still play. Exacto, porque Cristiano ha marcado los mismos goles en menos partidos. Además, ahora mismo se irá a votar de Euro como por cada una asistente y Checo ninguna. Pero claro, no esperas eso de Cristiano y no esperas eso de Patrick Checo. Me parece, o sea, yo si quieres te compro lo de Patrick Checo, pero yo hubiera metido a Dani Olmo como falso novia. Bueno, pero es un bonito debate que esperemos que la gente siga en comentarios. Que nos dejen para ellos cuál es su once ideal. Exacto. Y si quieren que hagamos también once de revelación. Vale. Porque ahí podríamos meter a jugadores como Dani Olmo, como el propio Danzgar, y nos entra en revelación y en mejor jugador. Jaren Chuk. Muchísimos. Y luego también podemos hacer once de excepción. Vale, 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 vale. I really like it. I really like it. Ahí nos la podemos jugar. Sí. Dejadnoslo en comentarios. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Y como siempre, a comentar con mucho respeto. Esperemos que la final no nos haga cambiar esto porque si no sería una putada. Sí, efectivamente. Hay que decir, en la final la contaremos en Twitch. Yo voy con Inglaterra a muerte. Juan y Guille van con Italia a muerte. Así que venid a verlo a ver cómo nos pegamos. Yo no voy con nadie. Ah, vale, vale, vale. Venga, adiós. Chao.